Tenemos el agrado de poder firmar este convenio. La fundación se acercó hace un tiempo, estuvimos conversando en un proyecto que ahora te van a explicar bien en qué consiste. Yo creo que la firma de este convenio a nosotros como ciudad nos favorece mucho en todo lo que estamos haciendo, en todo el rescate cultural, en todo lo que es el patrimonio histórico de la ciudad que estamos haciendo. La semana pasada hicimos toda la presentación del trabajo del rescate histórico que estamos haciendo con las aldeas. Yo creo que esto también es un elemento más a la suma para poder trabajar en esto. El hecho de poder acceder a la fundación nos permite también contactos, capacitaciones, hacer algo recíproco y también a través de ellos y a través de la producción de ellos también del trabajo que estamos haciendo con la orquesta sinfónica a cargo de Eduardo, poder también proyectar esto a otros lugares de la provincia y demás como para que se conozca esta excelente orquesta municipal que nosotros tenemos, ¿no es cierto? El objetivo nuestro es que esto trascienda un poco más la ciudad. Es algo que vino de la gestión anterior, que se viene trabajando y seguimos apostando y bueno, también hemos conseguido otros logros también a raíz de esto y seguramente a través de la trascendencia que ha tenido la orquesta, ¿sabes cómo se acerca la fundación a punto de partida de ver la orquesta y del trabajo que se está haciendo acá? También estamos desarrollando unos convenios con WADER que se estuvo ayer, ya cuando tengamos más confirmación lo vamos a dar a conocer, ¿no es cierto? Y eso también es producto de la trascendencia que ha tenido la orquesta. La Fundación Tierra Sin Mal, con este nombre a lo mejor medio raro, hace referencia a lo que es la cosmovisión guaraní, este elemento fundamental de la cosmovisión guaraní, que abarca todo un territorio desde Paraguay, sur de Brasil, hasta nuestra provincia. Yo trabajo de la fundación hace 20 y pico de años, 25 años. Soy oriundo de Villaguay y prácticamente siempre tuve toda mi vida un pie ahí hasta la actualidad. Esto me acercó mucho a Entre Ríos. Hace un tiempo comenzamos a trabajar más sobre el tema de la provincia, siempre trabajando más en Paraguay, Brasil, Misiones, Corrientes, con rescate de identidad cultural, puesta en valor patrimonial. Estos son nuestros ejes de trabajo, construyendo museos, realizando rescate de edificios, congresos. Pero la identidad es algo muy fuerte en nosotros. Hace un tiempo estamos en contacto y trabajando con Lautaro Cuesta. Él me hizo conocer el tema del trabajo de la orquesta aquí de Crespo y la verdad me pareció maravilloso, maravilloso. No es por decírselo a la gente de la municipalidad ni por tirarle flores solamente, sino que realmente me parece algo de muchísimo trabajo y de muchísima calidad y que tiene un potencial enorme. Entonces hubo una propuesta, sentándonos con Eduardo, con Lautaro, con Andrés y trabajar con el tema de la orquesta, que es lo que estamos queriendo llevar adelante. Es lo que estamos firmando hoy. Trabajar con la orquesta es una de las propuestas de alianza o de fortalecimiento que propone la fundación para con el municipio. En realidad queremos ayudarlo y hacerle de soportes en varios aspectos más, que son parte de nuestra especialidad. Y comenzamos con el tema de la orquesta. Así que ellos les irán contando un poquito para no adelantarme yo. Como productor hace bastante que veníamos hablando con Eduardo de hacer algo juntos, yo he hecho otras producciones, pero no a esta escala. Y bueno, a fines del año pasado ya empezamos a darle forma a una idea, porque este año se cumplen 50 años de la edición de la obra Canto Entre Ríos con la orquesta sinfónica de Entre Ríos y el coro de la Asociación Verdiana. Esa obra se presentó solo una vez y nunca más. Y bueno, la idea de cómo se cumplen los 50 años es volverla a presentar y con la calidad, como ya dijo Carlos, que tiene la orquesta de Crespo, que todo lo que se pueda decir por ahí es poco. Es muy difícil expresar con palabras lo que uno siente cuando escucha la orquesta y el coro de Crespo. Así que bueno, empezando a trabajar en conjunto y dándole a la provincia calidad e identidad. O sea, la provincia de Entre Ríos tiene que volver a estar en el lugar que estuvo, en el primero, ser vanguardista y bueno, conjuntamente con el intendente que nos dio todo su apoyo y el secretario, poder llevar esto a cabo y con la colaboración de Eduardo, que nos va a dar un poquito más de detalles en lo musical, llevarlo adelante pronto.